¡Felipe! En pretemporada dijiste que crees ser mejor que Alonso y que te veías como el serio aspirante al título. ¿Sigues pensando igual? Pues, por supuesto. Es más, desde aquí afirmo que seré campeando al mundo. Solo tengo que... Secuestrar y maniatar a Alonso porque siempre me dejan ridículo. Desestabilizar emocionalmente a los pilotos con las novias más cachondas seduciéndolas haciendo que les abandonen. Deshacerme de los alemanes que siempre son peligrosos. Raikkonen, suele que llevarle de fiesta en tres semanas. Weber es muy alto y los altos me asustan. Otro que secuestran. Kartikeyan, se parece a... Es muy gracioso, pero es más rápido que yo, así que fuera también. Petrov y su mirada penetrante me asustan, fuera. Pedro de la Rosa, otro español. Se hace lo mismo que Alonso, me destrozo la moral. No da nada, fuera, fuera, fuera. Y el resto, con un poco de magia negra y haciendo que parezca un accidente... ¡Podré ser campeón del mundo! Sí que lo creo, sí. ¡Soy el mejor!